Y aquí está, en una nueva interpretación, la voz fresca, la voz juvenil de Piña de la Aguila. Buenas noches, Jucalpa, bienvenidos. Yo te esperaba hace tiempo, no escucho. El día que tenía que llegar, no me engañó este sentimiento. Era cuestión tan solo de esperar, este amor cargado en tu mirada. Ese cariño que me vuelve cuando me amas, la ternura tuya cuando me acaricias. Y tus besos que me llevan a volar, Jucalpa, ¿cómo dice? Yo te esperaba, este amor, valió la pena esperar un amor así bonito. Ser dueño de tu corazón y de tus ojos bonitos. Oh, 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 oh. ¿Dónde está mi gente de Jucalpa? Las mujeres solteras, una bulla. Y para todos los amigos que están en la parte de atrás, han pasado días, semanas, meses y años. Y aún te sigo esperando, mujer. Yo te esperaba hace tiempo, sabía que tenía que llegar Donde engañó el presentimiento, era cuestión tan solo de esperar Este amor cargado en tu mirada, ese cariño que me envuelve cuando me amas La ternura tuya cuando me acaricias, y tus besos que me llevan a volar Valió la pena esperar, cuando es un amor así Valió la pena esperar, cuando se trata de ti Valió la pena esperar, un amor así bonito Ser dueño de tu corazón, y de tus ojos bonitos Y ahora quiero ver esas manos arriba De aquí, para allá De aquí, para allá De aquí, para allá De aquí, para allá Vamos a ver Valió la pena esperar, cuando es un amor así Valió la pena esperar, cuando se trata de ti Valió la pena esperar, un amor así bonito Ser dueño de tu corazón, y de tus ojos bonitos Felices fiestas de carnavales Tierra y toda la montaña, disfruta de la explosión más alegre Yo quiero escuchar mi gente, bujal para una bulla Y ahora, tengo estos dos polos Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!